Esta es la primera reunión del año que tiene que ver con un proyecto que es financiado por el PROSAP que ya venía el año pasado y que bueno, con todos los cambios electorales y el calendario que tuvimos y más la recesión normal de enero, recién se están retomando las actividades. La idea es retomar actividades de los proyectos aprobados para la micro región de Crespo y las aldeas aledañas como fue denominado en su origen y están aquí representantes del PROSAP a nivel nacional están las autoridades del INTA local, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, del Instituto de Tecnología Universitario de la Municipalidad de Crespo, de la Agrícola Regional y del Grupo Mota que son los que conforman algunas instituciones y organizaciones de la micro región y Crespo y aldeas. ¿La característica del programa ante este cambio de gestión es similar a la de la gestión anterior? Felizmente este es un programa que el Estado Nacional contrae con el Banco Mundial entonces son proyectos de mediano y largo plazo que ya fueron firmados hace 5 o 6 años y que tienen continuidad por otros 5 o 6 años. La idea es tratar de llevar adelante la ejecución de lo mismo donde los beneficiarios son productores locales de la zona de Crespo atendiendo normalmente a problemáticas que son de conocimiento público como el caso ambiental, el caso de la relación de las producciones con el ambiente que muchas veces son difíciles de financiar por parte de los productores o que es incierta a las tecnologías que se pueden usar entonces lo que se hizo es una asociación con ellos como productores y el PROSAP como entidad de administradora de los fondos del Banco Mundial para poder acompañar con tecnologías que mejoren todos los que tengan que ver con estas externalidades negativas que pueden generar algunas producciones. Conversando con algunos integrantes los productores nos indicaban que les llamaba la atención que a corto plazo de asumir este gobierno estarían saliendo estos proyectos ¿qué es lo que está saliendo? Sí, felizmente digamos toda la administración de los fondos evidentemente tiene un periodo de tiempo que nosotros desconocemos y que a nosotros nos impacta negativamente porque los productores quieren que una vez que está apoyado el proyecto que se hagan las cosas, que se hagan las obras, que se aplique la tecnología pero bueno, no ha sido de esa manera, ha llevado tiempo tiempo de conversaciones, tiempo de que no se podían ejecutar y ahora estamos en una etapa que podemos ver a ver si se pueden ejecutar finalmente y qué productor reciba la tecnología y que reciba la contraparte que él va a poner a su trabajo a poder seguir con esa tecnología y hacer el seguimiento. Entonces próximamente estarían llegando los fondos para financiar los proyectos que ya han sido presentados y aprobados. Exactamente, oportunamente el año pasado y lo que también abre es una... si nosotros podemos y todas las instituciones participantes ejecutan estos fondos posicionan a la micro región de Crespo y Aldeas en una mejor posibilidad para una nueva apertura de proyectos que seguramente estará manejando a partir de abril, mayo o junio. ¿Alguno de los proyectos, si recuerda, de los que tendrían entonces la posibilidad de recibir los recursos necesarios? Estamos pensando en uno que es que tiene que ver con el tratamiento de guano de gallina, mejorar la disponibilidad de guano de gallina, sobre todo los galpones automáticos, secarlo, deshidratarlo y que eso se transforme en una enmienda orgánica para la agricultura. Eso sería un gran paso porque con eso es lo que se sacaría el agua y todas las bacterias patógenas que pueden afectar propiamente a la producción de gallina. Porque actualmente lo están tirando así como está. Ese es uno de los problemas más grandes que hay, somos una de las zonas de mayor producción de huevo, de alta calidad de gallina, genética, de huevos, todo, pero no estamos incluyendo completamente el abordaje, digamos, total de lo que es la producción. En este caso el tema de guano puede traer y trae serios inconvenientes ambientales, inconvenientes sociales e inconvenientes también para la propia producción de gallina. ¿El equipamiento que requiere esto es importante? Ese equipamiento es el que estaría financiando el ProSAP a través de la tecnología no es importante en el sentido, digamos, estamos pensando en ir de menos a más, no pensar en grandes cosas que van a solucionar todo, sino en un proceso de construcción donde se incorporen máquinas y herramientas que puedan orearlo, que puedan voltearlo, que puedan embolsarlo y que no se disperse o que no se haga por ahí el manejo que pueda afectar a toda la zona. Ese es uno de los proyectos que va a estar teniendo ser. El otro proyecto es un proyecto que está orientado a pequeños productores de cerdo para la provincia de Entre Ríos, que está, cuando hablamos de pequeños productores, en realidad son productores de entre 70 y 100 madres, que es lo que se mide la unidad productiva de cerdo, que son grandes productores para nosotros, pero en términos de la producción por fina son de medianos a pequeños. Y traer genética en categoría de abuelos para que los productores puedan manejar y mejorar su producto, que son los lechones y los capones, y que todo tenga una uniformidad tal que el mercado la está exigiendo, digamos. Ese es otro proyecto. Y otro proyecto tiene que ver con el desarrollo de la floricultura en la zona de Crespo, incluyendo a la agrícola regional como la cooperativa que nuclea, diríamos, a la tecnología, va a nuclear al invernáculo y va a permitir que sea el centro de desarrollo para que los productores pequeños, fundamentalmente mujeres, que viven en toda la zona de Crespo, puedan llevar adelante también el desarrollo de la floricultura. Actualmente, entre estos y los anteriores, ¿cuántos proyectos ha financiado el PROSAP? Aproximadamente que tenga presente y que sean de la zona. En esta línea particularmente ha financiado 6, 7 proyectos, en esta línea. Pero el PROSAP viene financiando y tiene disponibilidad en otras líneas, en muchos proyectos. Tiene que ver con la construcción de camino, la electrificación rural, y que son otras líneas diferentes que, bueno, seguirán vigente y hay que tratar de buscarla para poder hacer tantas obras necesarias que tienen que ver con la construcción de los caminos y la electrificación. ¿A qué hora aproximadamente estarían finalizando con esta reunión? Al mediodía, en esta primera etapa, donde recién se suma el intendente y se suman también otras instituciones, así que va a ser un momento de reflexión y de poder presentar a las nuevas autoridades. Y después ya quedará para ir a visitar a algún productor de la zona. En horas de la tarde. En horas de la tarde, recorrer la zona para ir a ver los lugares donde se desarrollan los proyectos. Bien. Muchas gracias y muy amables. Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto, entonces. ¡Gracias!